¡Opa, hija! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. . Gracias. . 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 ¿Y UBAJ? ¿Y UBAJ? ¿Y UBAJ? ¿Narod es caro y pobreza? ¿Y pobreza? ¿Y pobreza? ¿En serio? ¿Nos sabés como se dice en español? ¿No sabés que me dices? ¿Estés bien? ¿Es verdad que los niños son escondidos son iguales en economía y mayoras. ¿Sobés decirte? ¿Te enseñar las mujeres? ¿Nos sabés que no se dice? ¿No son estudiantes pero nunca los niños? No son estudiantes, ¿es que es muy tão difíciles, las personas de bienes? ¿Has esperado para hacer los niños? ¿Y eso es muy difíciles para personas? y las personas que se han hecho en casa. Hay gente que se hagan a la casa de los niños, y las familias de la casa. En un lugar de sobra, no se puede ser, y estar en lugar en el lugar. En la vida de todo. No, nadie que se pierde. Es un estereotipo de Titovsky. Es un estereotipo de Titovsky. Es un estereotipo de Titovsky. Es un esteril de la vida de Titovsky. En realidad, soy un esteril de la vida de Titovsky. Es decir que todos los que se enamoran ¡Suscríbete! 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 A долгое время, баш, што е тајната во тој фамозен Тетовски граф. Дали е во Спремањето? Дали е во нити други... Етојтојец, едно може да го вари од друг град, ама мора да биде варен во вода што се вадил. Y por eso, si seâmara con tu Hipotec. Se da en la Junta, se da en un saldo. En Giza. Y los reemplos. La explosión. La explosión. y en la historia de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. y muchas canciones que se escriban en la comunidad de Teto. Sonido de Biel, Biel, Propia... Muchas canciones. Son con los canciones de Teto. Esta es la granja de Teto. Porque es la hermosa de Teto. La hermosa de Teto. La hermosa de Teto. La hermosa de Teto. La hermosa de Teto es la familia de Teto. En 1885. Mi hijo de Teto, Ano Jakovchev, y su madre, y su madre, y su madre. La hermosa de Teto es la música. Escribó el lejos de Teto. En Simo Sarafot, pero nadie se sacó. Él hizo la música de Teto, porque no podía y tuvo. Ha estado dito en la Gurbete. Sí, luego se hizo en la Gurbete. Se hizo la música y le dijo. y luego se le hizo en la ciudad de Gurbet. Luego se muerde por Milán, se muerde un niño, y por un año de la ciudad de Gurbet. En el día de la ciudad de Gurbet, un otro teto, Ilio Nikolovsky, se muerde un niño. Se muerde un niño. Se conocían como un hijo de Gurbet, se tomaba con Ilio, y se muerde cinco niños. Se muerde en Gurbet, y luego se muerde en Gurbet, y se muerde en Gurbet, y se muerde por él, y se muerde para él, y ella se muerde en Gurbet y su. Se muerde en Gurbet, y está muerde en Gurbet y El Teto. Sí, se muerde en Gurbet. Uniós que se muerde en Gurbet. E esa es la importancia la más alegría en la Nozuesa... ...se muerde en Pacheco. Las escucharemos. .. ¡Gracias! 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 porque para que puedas trabajar de esta obra, para que puedas conseguirlo, para que puedas seguir trabajando, para que puedas conseguir el estrés, para que puedas ser emocionado, para que puedas vivir con esta obra. Y si eres muy especial, te puedes conseguir un resultado. Vamos a comenzar con una nueva nueva, una nueva nueva de las miembros, de la cera, de la carne, de todo lo que queremos hacer, para hacer unas buenas y alimentos, donde nos vamos a hacer el trabajo, nos vamos a hacer aquí, Nosotros nos ayudamos con el chef Zoran y nos preparamos. Así que los que nos ayudamos, los que nos ayudamos, nos ayudamos en la sala, en la sala de agua fresca, en la sala de agua limpia, en la sala de agua, en el personal de trabajo y en la gente. Yo soy Zoran, el principal de trabajo en el restaurante Bacal, y hoy nos preparamos los barranos, en el restaurante Bacal, que tenemos todos los días. ¿Qué es el barranos en el restaurante? El barranos en el restaurante Bacal es el teléfono, en el restaurante Bacal es el barranos en el restaurante Bacal. Para él no es solo que no es tan hermosa. Las caras de una franja como yo, como lo que me gustamos en el restaurante Bacal? Para el restaurante Bacal es el barranos, ¿Por qué se pondrá en el restaurante Bacal? El barranos, el barranos, lua, pavres, esclavos, el barranos, y sal y vegetal. Entonces todo se terminó, se ponía y se quitó. Se ha Rachel. Para tener que se al entferar. Sí, 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 sí. Un parco, para nosotros. ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú usas especiales para el hornozado? Sí, sí. Primero, vamos a dar un poco de sal. Un poco de sal. Y ya está. y luego de la cebolla, vegeta, ponemos zelen, bibel, melen, maslino, un poco pikante, pero mucho mejor, y un poco de sabor, un poco de meso, un poco de cromit, un poco de seco, un poco de seco, como una cámara de seco? Un poco de seco, y ponemos un poco de seco, un poco de seco y un poco de seco. Y como se ospio es un poco de seco. Es un bien. ¿Colico de seco es la masa? ¿Colico de seco de seco? Sí. y 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 ¡Gracias! 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 puede probar una normalidad que se hace ahora, puede probar una internacionalidad y internacionales. Y tetos, y tetos. Sí, sí, todo es el método. Teto, todo es lokal, y con lo que es lokal, hacemos internas y llaneras, tenemos tatar y biftec, tenemos zereano, tenemos timón, tenemos fiorientina. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! y el Plisco Sport Center. Sí, y los detalles. Por eso empecé muy bien a trabajar con música y con mi harmonía, con las noches y con las noches, con las canciones, las canciones de Tetovo. ¿Y los padres de tu familiares? ¿Y los padres de ti? Sí, sí, sí. En los últimos años, los que no se están en la vida, los gozlitos, los bohem, los restoranos, los barros, 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 los barros. ¡Precisa! y seguro de la vida de Teto. Y seguro que nos estamos en parte del mundo. en la vida de Teto y la vida de Teto, y la vida de Teto. Escribimos, como les dos amigos de Teto, seguro. En 27.00, nosANAS, 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 y todo el mundo, y cantamos. Es muy interesante. Es muy interesante. ¿Quién es el Mundo de la Lucha de la Lucha de la Lucha de la Lucha de la Lucha? ¿A nosotros hoy vamos a cantar una canción sobre la Lucha de la Lucha? Con suerte. ¡Apulente! Sardisale, sardisale, lešočki od manastir. Sardisale, sardisale, arnauti slatinčani. Sardisale, sardisale, arnauti slatinčani. Sardisale, sardisale, arnauti slatinčani. Avre popegumene, Cade tise comitite, Avre popegumene. Cade tise comitite. Avre popegumene, Cade tise comitite. 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 Cade tise comitite, Cade tise comitite. Cade tise comitite. Yo soy un profesor de alentismo de la Universidad de la Universidad de los África de Teto. Ahora que me maturé. Esto es un profesor de la universidad para gunas buenos prácticos, grandes preveras en las que hemos realizado realmente diferentes resultados. Por el día de hoy, yo tengo que suencia para los profesores de la Universidad. En el día de hoy tenemos una tachita y tachita, luego tenemos una tachita y una tachita y una tachita, una tachita y una tachita, una tachita y una tachita, y también tenemos una tachita y una tachita y una tachita. Soy Daniela Dimkovsky, estudiando en el centro de la universidad, tengo 16 años. En este universidad me permití hacer un trabajo en mi trabajo en mi edad, y tengo planes para mi edad. Yo soy Emilia Djordjevska, estudiando en MOSHAPIAD en el centro de la universidad de la universidad. En nuestro universidad necesitan muchos trabajos y centros de las que son nuestros. Nosotros somos un centro de la universidad de la universidad de la universidad. En nuestra maturación podemos encontrar un trabajo en diferentes objetivos, como los hoteles y agencias. Nosotros podemos trabajar como los habitantes, los receptores y demás profesiones. Me dijo. Para mí nombrastreerme un entorno, asубcate... Yo soy Eł. Me dice. Me d worry que se Gracias por ver el curso. Gracias por ver el curso. Gracias por ver el curso. Gracias. 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 . Gracias. 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 larfounder. Gracias. Napoleón. Rubí emergency. Luxmano. Nosgan. Légita brincuğlu. Légita brincahzvi. se vora barrija. Légita brincahvi. légita brincahvi. Sve cvation. ¡Suscríbete al canal! 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 y yo vivía y no podía estar en el restaurante delfín en un centro de Tetovo donde nuestro querido chef Goran nos hizo una churra y hoy nos hizo una churra y otros de probar una churra y hay un restaurante en la ciudad de Chegrane en la ciudad de Volkovía con los bebidas, con los cerros, con la reclera y ahí se lleva una churra y nos hizo una churra y nos hizo una churra y ella nos hizo una churra y nos hizo una churra y nosotros vamos a arreglar una churra y nos hizo una churra, siegue, soñar, una churra Gracias por ver el video. ¿Cómo fue tu camino? ¿Cómo fue tu camino para ser chef? Así, en realidad, yo tenía un gran trabajo de maquillaje. ¡Adiós! De maquillaje 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 de maquillaje. ¡Adiós! ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? Es la organización de trabajo y todo. Así. ¿Cómo se hace? 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 Sí. ¿Cómo se hace? Sí. Sí. ¿Cómo se hace? Sí. ¿Cómo se hace? Sí. Elfid, en el final de todo, se quede deslizas de Fatma. Ahora, hay una explicación que yo escuché a Tieto, para esto, que por lo que había dos dos mujeres, la Zlija y Fatma, y llegaron a los niños de la plana que eran de Ovchari. Ellos no se volvieron, no se volvieron. y la gente está en la casa, las cosas que se escuchan, las milagras, y lo que sufra, y así. Y estarei que le hiciera, ayer, 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 ayer. Y así se hizo este trama en la tierra, y allí se hizo el trama, y allí se hizo el trama, ayer. Y así es el tránsito tradicional. Ahora vamos a empezar con una prezentación. Primero vamos a empezar con una chorvita. Vamos a probar. Y así vamos a probar. O, 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 como la chorvita. Y aquí tenemos una chorvita y para todos los invitados. Pero no nos vamos a probar. Y una chorvita para Irina. ¿Vale? ¿Vale? No, no, no. ¿Vale? 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 No, no. ¡Vale vamos a dar la chorvita para el desierto. Luego le voy a la chorvita. No, 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 no. ¡Vale, no, no, no. ¿Vale, Irina? ¿Vale? 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 En la chorvita. ¡Vale, vale. ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 así que hasta el día de hoy, y si nos interrumpimos décisiones y décisiones y décisiones se vuelva, mientras que no sirve saludable, mientras que tenemos la energía para presentar el país no solo dentro, sino en el primer lugar. Nuestra amistia y también se continúa. Y si nuestro son es establecido, son, el proclasamiento de UNESCO para el el artículo como un material y cultural, en la lista de la lista, pero se y se agradezco que nos ayudemos a seguir en la lista representativa donde esta tradición se desliza en un gran saludo y se puede ser un embasador de la Makedonía en el mundo. ¡Gracias! Música 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 en la ciudad de la ciudad de la ciudad, 3 ucrasi, rascuchnete vodopadi, vrajivir, sredniot vodopad, dolnat skala y gorniot vodopad, gornat skala. Ladovincata koja ima vo celiot predal y lesno prisposobinata pateka ke vi pomogne bez mnogo maca da stignete do vodopadite. Marcianata pateka ke ve odnese do un mal most. Preminata od desna strana y na sredinata od ova diva uvavina sja e i žuburka vrajivir. To je prviot i najmal vodopad, vysok okolo 12 metri, no so naigoljem voden intenzitet. Dokolku ste ljubiteli na prirodata, prodolžate po desna strana od rekata. Po 2 do 3 часa aktivno peshacheñje, kje imate prilikata da uživate vo obavinite na vodopadot dolnat skala. Ova je naigoljem vodopad na Belovishka raka, so pat od 43 metri vistinski raiz za očite. Nakrajot, do deka se pozdravuvate so bujna ta šumska vegetacija i se rakuvate so brdata Belovishka raka, si od prirodan raskoš kje ve inspirira da razmisluvate za vashata sledna poseta ovde. Ova nedoprana priroda smestena vo bajkovit predel. Ne može da se opiše i dolov i so zborovi. Pa zatoa, jednostavno kje rečeme, vo prvata można prilica. Pojdete do Belovishki vodopad. Može da bi je ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 169 grupos de la área de los temas, de las naciones, de las naciones, de las naciones, de las naciones. Todo es opuesto. Pero no es solo un grupo como una gramática, aquí se dice la historia, por eso es que son historias etnologías historias. Los historias etnologías y historias detalles de ese grupo. Los naciones que eran de los naciones, los naciones que eran de las naciones, los naciones, los naciones que eran de las naciones, las naciones, los naciones, los naciones, los naciones que eran del nivel de las naciones. Así que no es un pueblo. No hay algún ritmo. Noticias así del duberto para todos los temas que se han notificado. Reura los elementos de las gira dos relacionados. Los hizitos de la música. y y y y se se han visto con ellos y con ellos. Sí, es muy interesante. ¿Y es un poco específico cuando se poma en la literatura cuando se poma en Toccanes y otros ciudadanos y se conocen con sus funciones? Otra vez que me preguntaba, me recuerda cuando empezó a la música en el disco y la música y la grupo Serenada me llevó a la fecha No me imagino qué se ocurre en estos tiempos. Se va a ir a la nubesca. Y a la Kuma y a la Starosvedad. Y a la Pesca. Primero se va a ir a la Kuma y a la Starosvedad. Y a la Nubesca y a la Nubesca. 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 Solo por la Nubesca. Sí. ¿Dale? ¿Dale? ¿Esta en este moderno viviente? ¿No se va a seguir? ¿No se va a seguir? En el momento en el momento, en los que se han dado las casas de 600-700, ahora se han cambiado, se haciéndolo en el rumbo, se haciéndolo en las ceremonias y etc. Pero el resto es, cuando se haciéndolo, después de llegar a casa, después de llegar a casa, después de llegar a casa, se haciéndolo en el maestro, como se dice, para la familia, para la familia, para la familia. Así que hay muchos habitantes que son específicos para estas. Me interesa un detalle. Por ejemplo, ¿qué son los libros que te haces de información? La libros es trabajada por 22 años y a 44 años. La vida es trabajada en esta libro. La Mera Klisto es trabajada. Hay más 600 libros y bibliografía citadas. Las libros que se presentan en Tetovo, en Zaneeti, en Makedonía, las libros que se presentan en Tetovo. Los libros que se presentan en Tetovo, hay más intervío con más de 60 niños de Tetovo. Los niños se presentan en Tetovo. Pero les preguntamos con los libros, los libros y los libros, los libros, los libros. Los libros, los libros, los libros, los libros. Los libros, los libros. Los libros de la escuela. Los libros de la noche. Los libros de la noche. El madre va a la noche delru auch. Que un themselves post000 totales. Los libros de la noche. Los libros de la noche. Es presente las Biblas thoseelles abranahflores. ¿Qué es lo que se puede hacer con biblioteca y libros para los teto? Sí, es un momento muy importante porque los jóvenes pueden informarse y se informar sobre todo el tema. ¿Qué es lo que se puede hacer con los teto de la tierra? ¿Qué es lo que se puede hacer con los teto de la tierra? ¿Qué es lo que se puede hacer con los teto de la tierra? Lo que se enterra. de hacer artículos que se hacen de martín, la falsificación del original de Martín y de la y en la vida de los puertos que se fueron después y se fueron para el Kruchevo, los más conocidos de los puertos, después se habían rechazado en la época de la producción de puertos, luego se habían conocido los puertos como Abadji, Térzi, Dogra Madzzi, Juzari, Nalandji, Por ejemplo, el dedo fue por ejemplo en Lanzia. Entonces, no me hacía nada. Los Lanzia eran como los papuchos. Como en Mokasinive, ahora que yo estaba en Mekis, para los lunes, los hombres y mujeres. Por ejemplo, un Lanzia es un Lanzia en 1901, por el Sultano. Gracias por el Lanzia. El Lanzia me ha dado en 1901, por lo que él estaba en Mekis, por lo que él estaba en 80 gramas. Eso es lo que me quedo en historia. ¡Suscríbete! 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 y 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